Estas en el mix con DJ Hill ¡Escúchame! 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 Porque, como ustedes saben, comenzó esto La guaracha, mijo, la guaracha ¿Sabes qué mono? No le niegues Que chimba Que chimba Que chimba Que chimba Marmo Bebe, Víctor Cárdenas Marmo Bebe Si en el diarás empezamos con el guarón En el parque rematamos con Rossi A su abaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Si en el diarás empezamos con el guarón En el parque rematamos con Rossi A su abaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito 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 Que chimba Que chimba Que chimba DJ Phil Que chimba Si en el diarás empezamos con el guarón En el parque rematamos con Rossi A su abaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Que chimba Si en el diarás empezamos con el guarón En el parque rematamos con Rossi A su abaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Que chimba Dirty bit Dirty bit Dirty bit Dirty bit I Had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I hold it all to you Dirty bit 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 La gente La gente Es toda la gente Es toda la gente Es toda la gente Mi corazón late fuerte Muy fuerte La música Se apodera de mi mente Pero No soy solo yo Es toda la gente La gente La gente La gente Es toda la gente La gente La gente Es toda la gente DJ Gil Es toda la gente Lloramos y fue Que un día Só me fue llorar Lloramos y fue Que un día Só me fue llorar Cuando estará A lembrar de amor Que un día Ya no sobe Cuida Cuando estará A lembrar de amor Que un día Ya no sobe Cuida Dij ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!